En la Semana Santa estuvo también ahí el corazón de Jesús, pero escúcheme bien, ¿a qué me refiero con esto? Que nuestro Señor Jesucristo, digamos que usted piense en una cosa muy triste que le ha pasado, ¿ya? En alguna cosa muy triste, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez algún accidente, no sé. Una cosa, usted sabe, son los hechos tristes que envuelven esta situación, pero otra cosa es ese sentimiento que usted siente aquí en el pecho, ¿no? Esa tristeza, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una cosa son esos hechos terribles que estuvieron en Semana Santa nuestro Señor siendo torturado, sacrificado, etcétera. Y otra cosa es lo que él sentía en su corazón, en lo más íntimo de su divina alma, ¿no? Eso de ahí fue revelado un evidente del corazón de Jesús. Y hoy nos invita y nos dice lo siguiente, mire, ven conmigo a Getsemaní y escucha lo que sintió mi corazón esa noche. Quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en los días, estamos en los días más santos del año y es por eso que es necesario hablar de Semana Santa. Ahora, brevemente, solo brevemente le recuerdo, como ya estamos en los últimos días, hoy y mañana son los últimos días en los cuales vamos a repartir a las familias del Sagrado Corazón de Jesús esta medalla de San José, que como es marzo, esta es el mes de San José, ¿no? Entonces, le pido por favor no se olvide llamar a los números que aparecen aquí en pantalla para que le lleguen las suyas en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Como son los últimos días, hoy y mañana, realmente llame por favor, no se pierda de cierta manera esa oportunidad, porque esto de aquí que estamos hablando del corazón de Jesús es algo que todo católico debería considerar estos días. Y ese es el apostolado que hacemos, y no lo hacemos solos, lo hacemos con usted. Y si hay personas que nos puedan ayudar, nosotros podremos seguir difundiendo estas cosas, que no es que las estamos creando, sino que más bien las estamos recordando, porque todo el mundo lo debería saber. Así que por favor, no se olvide llamar aquí, porque quedan además sus intenciones en la misa de este día viernes, y así como todos los días viernes de todo el año, excepto este viernes, que usted sabe que no hay misa, porque es Semana Santa, pero las próximas se celebran normalmente. Bueno, mire usted, paso directamente a leer porque este texto me pareció increíble. Esto es una revelación que se le da a Sor Josefa Menéndez, ella es una de las religiosas que tuvo visiones del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella escribe dentro de su diario lo siguiente, mire, secretos de la pasión, es decir, cosas que nuestro Señor en confianza le dijo lo que sentía. Y hoy vamos a ver una cosa que es lo que mañana vamos a recordar el Jueves Santo, que es el Getsemaní, lo que pasó en ese lugar. Ahora mire lo que le dice, no temas, Josefa, y ahora ven conmigo. Y le dice a usted también, para escuchar esto, vamos a Getsemaní. Escuche usted. Deja que tu alma se penetre por los mismos sentimientos de tristeza y de amargura que inundaron la mía en aquella hora, por esta tristeza que inundó el alma de nuestro Señor. Después de haber predicado a las, mire lo que dice, esto dice el corazón de Jesús, después de haber predicado a las turbas, a la gente, curado a los enfermos, dado vista a los ciegos, resucitado a los muertos, después de haber vivido tres años en medio de mis apóstoles para instruirlos y confiarles mi doctrina, les había enseñado, con mi ejemplo, a amarse, a soportarse mutuamente, a practicar la caridad, lavándoles los pies y haciéndome su alimento. Es decir, nuestro Señor Jesucristo hizo todo, ¿no? Enseñó, curó, hizo milagros, todo, todo, todo lo que tenía que hacer. Se acercaba la hora para la que el Hijo de Dios se había hecho hombre, redentor del género humano, iba a derramar su sangre por el mundo. Usted sabe, una de las cosas que a uno siempre más le duele, siempre más le duele, y dígame si no, es la injusticia. Por eso muchas personas a veces decimos, pero yo que hice tantas cosas así por esta persona, me paga así, de esta manera me paga. La injusticia nos duele a todos. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes le han escuchado alguna vez quejarse así, con mala gana? Él se, digamos, queja, entre comillas, es porque Él dice las cosas como son. Pero no es como dice, a mí, a mí me hicieron esto. No, no, no. Él dice, hubo injusticia. ¿Ya? Ahora nosotros a veces nos ponemos tristes de que nos hagan injusticias. Si a nuestro Señor se las hicieron. Es decir, no es que lo merezcamos, nuestro Señor no lo merecía. Pero Él lo sufrió y lo ofreció por Dios. Imagínense. En esa hora, dice, quise ponerme en oración y entregarme a la voluntad del Padre. Y esto le dice a usted, mire, a usted y a mí. Almas queridas, a usted, alma querida. Esto siente que el corazón de Jesús, esto es una excelente reflexión de Semana Santa. Sí, piense que el corazón de Jesús le dice esto a usted. Alma querida, aprended de vuestro modelo que la única cosa necesaria, aunque la naturaleza se rebele, es someterse con humildad y entregarse con un acto supremo de voluntad al cumplimiento de la voluntad divina, en cualquier ocasión y circunstancia. Este consejo vale oro y es tal vez lo que usted puede tener aquí para toda Semana Santa. Alma querida, piensa que todo, aunque la naturaleza se rebele, no quiera, la única cosa necesaria es someterse a la voluntad divina. Si usted va por donde quiere la voluntad divina, no le digo que va a ser fácil. La cruz no fue fácil para nuestro Señor. Pero hay que caminarla, porque de eso se trata la santidad. Y ofrecer eso por Dios, ofrecerlo por las personas que más estén necesitando, etcétera, etcétera. Dice, también quise enseñar a las almas que toda acción importante debe ir prevenida y vivificada por la oración. Es decir, si usted va a hacer algo bueno, siempre tiene que rezar. Y adicionalmente, perdón, es someterse con humildad y entregarse a la voluntad divina. Porque la oración se fortifica, porque en la oración se fortifica el alma para lo más difícil. Y Dios se comunica a ella y la aconseja e inspira, aun cuando el alma no lo sienta. Es decir, ¿cómo es de importante dentro de todo esto la oración que hasta nuestro Señor, Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo era Dios, sin embargo rezó. O sea, de cierta manera es raro, bueno, es el misterio de la Trinidad, ¿no? Porque Él estaba rezando a Dios Padre, ¿no? Él estaba rezando a Dios Padre, pero Él mismo también es Dios. Entonces, Él se estaba rezando a sí mismo, de cierta manera. Es una cosa, bueno, teológica elevadísima. Pero hasta nuestro Señor rezó. Si hasta nuestro Señor rezó, nosotros no vamos a rezar. Piensa eso. Además, por favor, le pido, no se olvide para ir terminando, que estos son los últimos dos días en los cuales vamos a repartir estas medallas de San José, por el mes de San José, como le digo. Ahorita, si usted siente alguna gracia, si usted algo le dio a este video que estamos viendo, piense eso. Es porque nuestro Señor Jesucristo quiere que usted tenga esas gracias y eso se lo da por donde menos uno se lo espera. Y como este canal del Corazón de Jesús ha logrado así crecer, piense también, por favor, en que si usted puede, puede ayudarnos muchísimo siendo parte de las familias del Corazón de Jesús y siendo parte de este apostolado. Por eso usted puede pedir su medalla en los números que aparecen aquí. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sigase adentrando sobre todo esta época de Semana Santa en las grandes maravillas del Corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga. Y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.